Bueno cuando yo veo la vida del Señor Jesucristo yo puedo ver varios puntos en que podemos decir queremos imitarlo Queremos ser como Él, la fe de Cristo, la forma de comportarse de Jesucristo Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es la forma como Jesús manejó la ofensa Jesús manejó la ofensa y aún hasta en la cruz nosotros podemos imitarlo Él decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Tú y yo tenemos mucho que aprender referente a la ofensa Cuando alguien nos ofende, te hago la pregunta del millón ¿Te ha ofendido alguien? Uy pastora, ¿te ha ofendido alguien? ¿Qué haces tú con esa ofensa? Cuando alguien nos ofende o cuando alguien nos hace daño o cuando alguien nos traiciona Lo primero que queremos quizás algunas personas es decir Señor les voy a devolver el mal por el mal Pero Jesús nos habla el corazón y dice que tenemos que tener el corazón como el de Dios Aprender de Él, decía la Biblia que el Señor dijo aprended de mí que soy manso y humilde ¡Wow! Palabras profundas Cuando uno está cansado, cuando usted está agotado Lo más fácil que le va a aflorar a usted es su naturaleza Lo que en realidad usted tiene Y nos ayuda a nosotros a medir ¡Wow! Reaccioné mal, estoy cansada, estoy cansado, reaccioné mal Pero son áreas donde uno tiene que ir diciéndole al Señor, Señor Ve puliendo mi vida, mi carácter para parecerme más a ti Si alguien te ha hecho daño a la manera de Cristo y usted ha decidido ser cristiano Perdónelos Entrégueselo a Dios Eso es ser según el corazón de Dios Dice la Biblia no te vengues tú Déjaselo a Dios Tremendo No te vengues tú Deja que Dios pelee por ti tus batallas Esto se llama dependencia total del Espíritu Santo Que el Señor sea quien nos defienda El que levante la bandera por cada uno de nosotros Claro, habrá batallas legales Que usted también tendrá que enfrentar Y no las postergue Sino que actúe rápido Antes que el enemigo gane terreno Pero hay otras batallas Las espirituales Que tú tienes que pelearlas en tu forma Pero en las manos de Dios estás ¡Gloria a Dios! ¿Y a su nombre? ¡Gloria a Dios! Dios se buscó a David Porque era según su corazón ¿Cómo sería el corazón de ese muchacho? Porque era un joven Era un joven Dios no se buscó a su papá Fíjese A Isaí Póngase a pensar Para ser rey Dios no se buscó al papá de Isaí Con todos sus estudios Con todas sus riquezas Dios no lo buscó a él Dios no buscó a Eliab El hermano mayor de David Ni a su otra hilera De hermanos Dios se fijó En el que nadie se fijaba En el último En el menor Porque Dios se fija En las cosas Que tú y yo No nos fijamos Alguien te puede medir A ti Te miden Y te dicen Este no sirve Pero a los ojos de Dios Eres valioso Y útil Y yo prefiero Los ojos de Dios Gloria a Dios Dígale a alguien No reacciones igual que otros Hay que ser según El corazón de Dios Referente al menosprecio ¿Qué hacer con el menosprecio? Algunas personas Te van a menospreciar Especialmente Cuando hay familia Muchas veces la familia Te va a menospreciar A David lo menospreciaron El menosprecio trata De pisotearte Eso es lo que el menosprecio hace El menosprecio trata De aniquilarte De quitarte tu valor Las madres judías Desde pequeñitos Empiezan a alabar A sus hijos Y a decir Aquí está un gran hombre Todas están Hablándole cosas tremendas A sus hijos Pero ¿Qué hacen los latinos? Tío Abuelo Hermano Mamá Papá Tú no sirves para nada Nunca vas a hacer nada Menosprecio Y matan sueños Pero Dios te quiere poner Algo grande dentro de ti Para que tú le creas a Dios Y no le creas al hombre Sea como Dios quiere que usted sea Avance, conquiste Todo lo que Dios quiere Que tú conquistes El enemigo trata de aniquilarte Pero tú tienes una victoria grande Enfrente de ti Y en Dios tú vas a hacer proezas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Y a su nombre ¿Cómo es el corazón de Dios? Un corazón de paz Jesús Cristo de Nazaret Dijo En ese tremendo pasaje De las bienaventuranzas Dijo Bienaventurados Los pacificadores ¿Quiénes son los pacificadores? No los que meten cizaña Los que buscan la paz No los que dicen ¿Sabías que Rosita dijo Y tal cosa? ¿Sabías que Juan dijo tal cosa? Esos no son pacificadores Esos son cizañosos Jesucristo dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Yo no la doy Como el mundo la da Él da una verdadera paz ¿Cómo es el corazón de Dios? Un corazón de paz Él es varón de guerra Con el que se mete con Él Pero Dios Tiene un corazón de paz Y es lo que nosotros Tenemos que tener también Dígale a alguien Corazón de paz Una mezcla Corazón guerrero Y corazón de paz Mi guerra no es contra Mi hermano Mi hermana Tu guerra es contra el enemigo La Biblia dice Resistita el diablo Y de vosotros huirá Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón ¿Por qué? Porque de él mana la vida Dígale a alguien Guarda tu corazón Yo no sé Que estás atravesando Posiblemente estás atravesando Que tu esposo Te abandonó Que un hijo Se fue Que perdiste el trabajo Pero yo quiero decirte Enfócate en Cristo Jesús Él todo lo puede Y algo grande Hará el Señor en tu vida Oh gloria a Dios Enfócate en Cristo Ten el corazón De Jesús de Nazaret A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien ¡Suscríbete al canal!